el asambleísta alterno Henry Llanes. De la salud es muy importante para el país porque se trata de de una ley que tiende a a proteger la salud de las ecuatorianas y los ecuatorianos. En lo personal yo tengo algunas preocupaciones que voy a dejar constancia en mi intervención aquí en la sala. Hace pocos días señor presidente y señores asambleístas el país escuchó a través de los medios de comunicación una rueda de prensa que dio el doctor Juan Páez, digerente general del hospital Carlos Andrade Marín de esta ciudad de Quito y él mencionó de que aproximadamente se habían caducado medicamentos por el valor de siete millones de dólares, plata de los afiliados, porque eso no es plata del estado. Y entonces lo que lo que alertaba el doctor Páez es de que en los contratos no se había hecho constar la cláusula a la que estaban obligados a hacer constar de que con sesenta días de anticipación antes de la caducidad de los medicamentos, el director general del diez, así como también los los que administran farmacias, tenían que haber comunicado a las empresas proveedoras y a los laboratorios para que retiren el medicamento que está por caducarse y lo reemplacen por un nuevo medicamento. Esto es muy grave, señor presidente, señores asambleístas, de que esto que haya ocurrido en el IES, de que no se ha hecho constar en los contratos esa disposición, esa cláusula que está en el reglamento. Entonces la sugerencia es, señores parlamentarios, señor presidente, que se le enleve a categoría de ley, que quede en el código, el plazo de los sesenta días, o los noventa días, para que los medicamentos que se vayan a caducar sean devueltos, ¿no? Ya sea por las farmacias, por los hospitales públicos, a los laboratorios, y a las empresas proveedoras de los medicamentos. Eso hay que hacer constar, y de esa manera, entonces, no se van a burlar ciertos funcionarios inescrupulosos ni no observar en forma detenida la ley, el reglamento para hacer los contratos. Entonces, con esta sugerencia, con esta recomendación, se puede corregir, entonces, estos prejuicios, ¿no? A pesar de eso, a pesar de eso, las farmacias, las empresas proveedoras, en el caso del 10, tienen que devolver, tienen que restituir esos medicamentos. El hecho que no le han puesto en el contrato, no les exime de responsabilidad. Y, claro, sobre esto, hemos pedido que la comisión, que la comisión de participación ciudadana y control social, que se lo haga comparecer al doctor Paes, para que dé en detalle la información sobre esto de la caducidad de los medicamentos. Además, dijo que había coimas y sobornos también en la compra de los medicamentos. Ese era un punto. El segundo punto que también dejo constancia en la sala, y le he pedido al señor vicepresidente de la comisión de salud, a efectos de que los recursos del 10 quede muy claro, quede muy claro en el código que ha propuesto, los recursos no son del 10, los recursos son de los afiliados, del seguro social obligatorio, al ciento por ciento de lo que ellos aportan mensualmente a al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que conjuntamente con el empleador, es el 20.6 por ciento de la remuneración, como ocurre aquí en la asamblea con los empleados, y trabajadores y funcionarios, como ocurre con los señores asambleístas, ustedes aportan al 10, y ese dinero que aportan al 10, al seguro social obligatorio, es plata de ustedes señores asambleístas, es plata privada, particular, dinero privado, no es dinero público, por lo tanto, en la legislación hay que corregir, hay que corregir de que los recursos del seguro social obligatorio, no son recursos estatales, no son recursos de las finanzas públicas, son recursos de los afiliados, ¿no? Eso también un segundo criterio que debe corregirse en el código a efectos de que quede claro, estos aportes de los afiliados al seguro social obligatorio. Hay una tercera preocupación, y en la mañana de hoy, en la mañana de hoy, en los medios de comunicación, en algún medio de comunicación, se estaba analizando el tema, los temas, los puntos más críticos, que son con los abortos, con el aborto, que es con el cannabis, ¿no? Pero yo podía observar de que haya una corrección en el tema del aborto, que hay una disposición mucho más clara, y pienso que que eso de alguna manera salva la preocupación de sectores sociales que estaban preocupados en el Ecuador por el tema del aborto. El tema del cannabis, con la, con la, con lo que está proponiendo la comisión, con lo que ya está en el texto, de que no habrá cultivo de cannabis en el Ecuador, ¿cierto? Sino que será una, 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 un producto, un paliativo, para poder contener el dolor, hablemos lo más claro, para detener, para, para amortiguar el dolor en la persona que sufre efectos de su salud. Entonces, entiendo que con esta corrección que se está haciendo en esa cláusula, también ya supera la preocupación en la que están, este, ya, digamos, la comunidad nacional estaba muy preocupada de que quería darse paso al cultivo, y eso no es posible en el Ecuador, porque de acuerdo al informe que presentó anteriormente la comisión, la comisión de gobiernos autónomos, descentralización, competencia, y organización de territorio, en el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la comisión en el informe menciona que en el mundo hay consumidores de cannabis ciento noventa y dos millones de personas. Entonces, es una, es un número muy enorme, y quienes proveen esta droga, sin duda, constituye un gran negocio. Entonces, en el Ecuador hay que legislar sin ninguna influencia de ellos, sino en función de lo que ya está establecido por la ciencia médica, y que obviamente ese va a ser el espíritu de la ley, del código de salud, una vez que se ponga en vigencia, señor presidente, señores asambleístas. También hay otro tema que está ampliamente debatido, que la atención a la salud en el Ecuador no debe ser, no debe inclinarse fundamentalmente hacia lo curativo, sino que la salud en el Ecuador tiene que ser preventiva, y ahí lo que tiene efecto es una buena educación en la alimentación, porque lo que está causando afectación a la salud en el Ecuador es la comida, los enlatados, los empaquetados, que tienen mucha concentración de químicos, y entonces eso afecta a la salud. Entonces, debe haber un capítulo en la ley a efectos de que el tema de la salud en el Ecuador debe ser preventiva, y fundamentalmente debe ser consumiendo una buena alimentación, ojalá la alimentación natural, como tenía el Ecuador hasta los años sesenta. Y finalmente, señor presidente, señores asambleístas, el tema de las drogas, también debería ser incluirse una discusión a efectos de que el control a las drogas, el no consumir drogas, debe ser efectos de una educación en el Ecuador. Es decir, este tipo de conceptos, una buena alimentación, y no al consumo de las drogas, depende de dos variables, señores asambleístas, fundamentalmente. Uno es educación, que debe partir desde la educación primaria, secundaria, ¿ya? Y la otra es la comunicación. Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, deberían contribuir a la comunidad ecuatoriana, dando una correcta orientación de lo que es tener una buena alimentación. Y el daño que se causa al consumir drogas, que las drogas son un tóxico venenoso, que poco a poco va eliminando físicamente a las personas, y las aísla socialmente, tanto de la familia como de la sociedad. Entonces, quien consume drogas causa un enorme, es un enorme efecto negativo, que a más de causarle a la persona que consume drogas, porque afecta su salud, porque es un tóxico terriblemente impactante, además a la familia, tanto físicamente como socialmente y económicamente, porque después la persona que es adicta a las drogas, tiene que destinar un presupuesto para poder contrarrestar los efectos de las drogas. Y se trata de un tóxico venenoso que al final, si la gente siendo adicta se descuida, hay mucha gente que ha muerto por adicción a las drogas. Señor presidente, señores asamblistas, dejo constancia de estos criterios a efectos de que ojalá haya consensos para que los artículos que no son observados, ya la asamblea los vaya aprobando, con lo cual le da una buena señal al Ecuador, y eso es producto de diálogos y acuerdos, y los artículos que todavía son objeto de preocupación, se los logre establecer de manera coordinada a través de los diálogos democráticos que debe haber en el Parlamento Nacional. Gracias, señor presidente, señores diputados.